Buenos días jóvenes, les hablo el profesor de Estudores, seguimos con química de cuarto año, en este caso vamos a revisar, o se tiene que revisar lo que es la estructura de la materia, cuando se vaya a hacer investigación de la estructura de la materia, la materia como tal, en el punto de vista químico, para poder responder algunas preguntas que se les plantean aquí. Si usted revisa cómo funciona la estructura alquímica, cuál es la teoría de la estructura de la materia, cómo es su conformación molecular, cuáles son los elementos involucrados de media y que la sala periódica le podrá dar la información, usted va a poder responder el resto de las preguntas, es simplemente saber cómo colocar la línea de investigación para hacerla para dar la respuesta en el químico, ¿cómo es que es? Una de las preguntas es que si usted revisa cómo se conforma la estructura de la materia, sea para ser tratado de ácido líquido o sólido, usted también va a responder la segunda pregunta, una de ellas es, ¿qué ocurre cuando estas dos moléculas hacen contacto? El bicarbonato de ácido líquido o sólido, el bicarbonato de ácido líquido o sólido, pero ellos en presencia de ácido líquido, pero ellos en presencia de ácido líquido. Hay que arreglar un poquito lo que es la investigación de la química inorgánica, la química general y reconocer cómo es que se forma el bicarbonato de sodio, importante es pasar sólido y su solubilidad, hay que revisar si este sodio, este ion sodio, es altamente soluble o insoluble en presencia de agua, y que ocurre cuando una base como es el bicarbonato de ácido líquido en un vaso de agua y cuál es el producto final que se genera. En este caso, los reactivos, tenemos el producto, los reactantes, el producto, y lo que usted tiene que revisar en sus libros de investigación es cuáles las propiedades físico-químicas del bicarbonato de sodio, partiendo de cuál es la propiedad físico-química del sodio, del hidrógeno, del carbono y del oxígeno, y que la unión de todos esos ácidos minerales de bicarbonato o basa, y que ocurre con el ácido plurídico en presencia de agua. Así de esa manera usted va a poder responder correctamente lo que se le pregunta, cuál es el fenómeno, qué es lo que ocurre cuando se coloca el bicarbonato de sodio en un ácido plurídico en un vaso de agua. Espero le damos la explicación, muchas gracias.